De amor solo me das migajas Ya no quiero seguir sufriendo Si nuestro gran amor se acaba Ya me voy, ya me voy, ya me voy llorando Que cruel desilusión me llevo Al recibir de ti migajas Y caridad de ti no quiero Ya me voy, ya me voy llorando Después de amarte a ti, no más a ti Voy a perderte En esta negra cruz un epitapio El de dejarte Me voy con mi dolor lleno de amor Para olvidarte Nuestra separación es lo mejor Pa' no estorbarte Después de amarte a ti, no más a ti Voy a perderte En esta negra cruz un epitapio El de dejarte Me voy con mi dolor lleno de amor Para olvidarte Nuestra separación es lo mejor Pa' no estorbarte Ya me voy, ya me voy llorando En esta negra cruz un epitapio En esta negra cruz un epitapio Concepción